Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBloTK Llegamos al análisis del color verde del Trono del Drain Ya la recta final, nos queda únicamente ya el vídeo de mañana Que será cartas doradas, artefactos... bueno, cartas doradas no Lo más correcto es cartas multicolor, artefactos y tierras Bueno, artefactos incoloros y tierras porque también hay artefactos coloros La verdad es que las cosas en el Magi con los años han ido complicando, ¿no? Y el color verde... a ver, para mi gusto el color verde es el mejor de esta colección No sé cuál será vuestra opinión, pero me gusta que la expreséis, igual que la expreso yo en los vídeos En la descripción, debajo del vídeo, en los comentarios, ¿vale? Que para eso estamos Bueno, vamos a comenzar rápidamente para no perder el tiempo con esto Y vamos a hablar primero de Alabarda de Espinas de Rosa Una carta absolutamente injugable en construido No por lo que es que no es tan mala por uno verde dar más 2 más 1 a una criatura que no sea humano Cuidado y la equipa gratis El problema es que luego equiparlo cuesta 5 Entonces eso se va a convertir en una carta muerta prácticamente todo el rato en mesa Y es la razón de que la carta no sea jugable En mi opinión, que a lo mejor luego me equivoco como todo, como siempre decimos, ¿no? Segunda carta, Gansa Dorada Pues seguramente una de las mejores cartas de la colección Una de las mejores cartas verdes Aunque bueno, es que el color verde tiene tantísimo nivel que la cosa está muy disputada La Gansa Dorada recuerda mucho a la B del Paraíso Una criatura voladora que por uno verde pega 0 Y que da maná de cualquier color, ¿no? El caso es que este está mucho más limitado que la B del Paraíso La B del Paraíso da maná de cualquier color todos los turnos sin limitación En cambio la Gansa Dorada requiere sacrificar una ficha de comida Es cierto que cuando entra en juego crea esa ficha de comida Así que la primera vez que va a dar maná te la va a dar casi seguro, ¿vale? Porque tienes esa ficha de comida Pero a partir de ahí, ¿qué? A partir de ahí, salvo que sea un mazo específico que pueda generar tokens de comida Pues la Gansa Dorada lo va a tener mucho peor Y es cierto que además también pone tokens de comida Que los puede sacrificar para ganar vidas Lo cual le da un poquito más de versatilidad O sea, vamos, la carta no es tan buena como una B del Paraíso Pero a cambio tiene esa habilidad de poner tokens de comida Que quizás sea una liciente interesante Además aguanta dos en lugar de aguantar uno como el mítico ave del paraíso Así que bueno, ya digo, una de las mejores cartas de la colección Una de las mejores cartas verdes de la colección sin duda Ya se está jugando muchísimo Y va a haber juegos seguro Porque es que tiene una habilidad muy buena O sea, ya lo sabéis, ¿no? Vale, vamos a por la siguiente Intrusa Rubita Ay, no he visto el nombre en español Intrusa Rubita Bueno, ese es del cuento de esta De la niña esta y los osos, ¿no? Que se mete en la casa de los osos Y se come la comida Dorme en su cama Ya sabéis Bueno, el caso es que No me acuerdo cómo se llama Ricitos de oro Pero lo estoy inventando Es que sí Intrusa Rubita Pelorrizadito Bueno, no me acuerdo O sea, soy un desastre para los cuentos clásicos Bueno, el caso es que la carta Tiene un dibujo chulísimo De hecho, no sé si habéis visto la versión alternativa Con la caja de texto de esta De tipo de cuentos de hadas y tal Que es preciosa La verdad es que es espectacular Bueno, el caso es que La carta en sí es mala O sea, es mala porque Porque es un coste 7 Para poner 3 tokens de oso 2-2 Que eso no está mal Pero es insuficiente A ver, no es mala del todo Porque la parte de criatura Es interesante O siempre que hace daño a un jugador Destudias un artefacto O encantamiento objetivo Lo malo es que hay que sacrificar La intrusa Rubita O sea, no puedo hacerlo varias veces Varias veces Ay, no sé por dónde coger esta carta Dices, bueno, a lo mejor para un banquillo Contra mazos de artefactos Y encantamientos Atacas y tal Primero No atacas hasta el segundo turno O sea, la juegas Y el siguiente turno Ya empieza a atacar Segundo Es muy débil O sea, es decir Cualquier bloqueador Te la va a matar Muere ante cualquier remóval La parte de conjuro de aventura Tampoco es que sea muy buena ¿No? Por 6 O sea, por 7 Ponerse 3 tokens 2-2 Nada Yo creo que la carta No es jugable en estándar De hecho, aún no la he visto Jugar en ningún mazo Pero bueno Nunca se sabe Así que habrá que esperar Pero yo creo que no Yo creo que no es buena No es jugable Posadero de Extremuduro Extremuduro es un grupo de rock español Muy famoso Y todo el mundo cuando lee este título Piensa en Extremuduro, ¿no? Que son de la región de Extremadura De ahí viene el nombre del grupo Bueno, un grupazo Que os lo recomiendo Por cierto, ya que estoy aquí De hecho, llevo los últimos 2 o 3 meses Que no hago más que escuchar Extremuduro No sé por qué Bueno Posadero de Extremuro Dices Esta es la típica carta Que es injugable en construido Y tal Y que no va a ir a ningún lado Pero es que resulta Que hay un mazo de aventuras Y es muy bueno De hecho, lo estoy jugando bastante Y es uno de los mazos Que os voy a recomendar Para el evento de las 12 victorias Recuerdo El evento de las 12 victorias Oficial Empieza el 5 de octubre Es entre el 5 y el 8 de octubre El evento que ha habido previo También te dejaban jugar 12 partidas Con cualquier mazo Aunque no tuvieses las cartas Igual que el siguiente Era un mazo Era un evento de preparación ¿Vale? No era el oficial No había premios No había límite de derrotas Simplemente jugar 12 partidas Y punto Lo digo porque mucha gente Lo está preguntando en los comentarios Bueno, pues este bicho Es el típico Y habría dicho Va, si es Típico para un meme deck De intentas robar Algunas cartas extra Con las aventuras Pero no Resulta que el mazo de aventuras Es bastante bueno Hay dos versiones Yo conozco dos versiones Bueno, miento Tres Tres versiones he visto He visto versión selesnia O sea, verde-blanca He visto versión colgar Y verde-negra Y la que más me ha gustado De las tres La versión tricolor Con rojo también Verde-negra Roja Versión yund Porque el rojo Te aporta el gigante El gigante este Que tiene el modo aventura Que hace dos daños Y luego es un 4-3 por 3 de maná Entonces me ha gustado La que más me ha gustado La versión con rojo Porque es que ese gigante Es buenísimo Le da muchísima Fluidad al mazo ¿Vale? Pues una carta que yo Ya digo Habría dicho que es injugable Si no hubiese visto ya Que hay mazos de aventuras buenos Y que se está jugando mucho Así que una carta muy chula Además, bueno Pues una infrecuente de estas buenas Ya hablaremos del tema De las infrecuentes Y las raras Y las comunes Y las míticas Porque haré un vídeo específico Sobre ello Pero no habéis notado Que todas las cartas buenas De esta colección Son raras o míticas Todas O sea, es decir Es que estoy buscando mazos budget Mazos de bajo presupuesto Para proponeros Para que podáis jugar barato Y ganar partidas Y no hay No hay Todos llevan 20 o 30 raras Todos Bueno, se salva uno o dos Pero en general Este año va a ser súper complicado Poder jugar barato a Magic Y eso es un fallo Eso es un error de diseño Por culpa Por culpa de la empresa ¿Vale? Bueno, seguido Sigo, que me desvío Ya hablaré de ello En un vídeo específico Como digo Rastreador del bosque salvaje Por uno verde es uno a uno Que siempre que ataque o bloque Si controlas otra criatura Que no sea humano Gana más uno o más uno Hasta el final de turno Esta carta yo creo que es injugable O sea Es cierto que hay una cierta falta De criaturas buenas De coste uno en el formato Y claro Como hay malas Como no hay buenas criaturas De coste uno en el formato Hasta esta puede parecer Medio buena O puede atacar de dos Si tienes otro no humano en juego Lo cual es bastante fácil En una baraja verde agresiva Por ejemplo Pero aún así Yo diría que Si tenemos que acabar jugando esto Es que el formato Está un poquito flojo ¿Vale? Yo creo que no se llegará a jugar De momento no la he visto Y no creo que se vaya a ver Apetito insaciable Por dos Más tres Más tres Pero si sacrificas una comida Más cinco Más cinco No sé yo si esto podría llegar A ver juego Incluso sustituyendo el Giant Growth El Giant Growth El crecimiento gigante O acompañándolo En una mono verde Stumpy No lo descarto del todo De momento no lo he visto jugar Pero es que el color verde Tiene mucha facilidad Para poner fichas de comida Y un más cinco Más cinco Es mucho Por dos de mana Así que No lo sé No lo he visto jugar de momento Pero no lo descarto del todo A lo mejor algún día Yo digo Si hay una verde Stumpy O una baraja de comida Tipo Stumpy O lo que sea Esta carta entraría sin duda Porque más cinco Más cinco Ya digo que es muchísimo Sin duda Para hacer más tres Más tres Es mala ¿Vale? O sea Porque para eso Tienes el crecimiento gigante Que cuesta uno verde Y hace lo mismo Más tres Más tres Pero el más cinco Más cinco Está chulo Cazar Faisanes No había visto el título En español Cazar Faisanes Qué chulo Qué nombre más curioso Bueno El caso es que Por dos Instantáneo Hace cinco puntos Daño Una criatura Con la habilidad De volar Y creas una ficha de comida Esta es la típica carta Que todas las expansiones Hay una Que hace algo específico De color verde Es contra criaturas voladoras En este caso Cinco de daño Se llegan a Lo de crear ficha de comida Es algo secundario ¿Vale? Pero se llegan a jugar Si el formato Tiene muchas voladoras Se llegan a jugar De banquillo Este tipo de cartas Así que estad atentos Para vuestros banquillos Incluirlas Si veis que yo que sé Si la azul blanca De voladoras Que de momento No la estoy viendo nada Se populariza mucho Pues la jugaríamos La Leira Lira Rotó de estándar Hace poquito Estaba en dominaria Se jugaba de vez en cuando Y cuando se jugó mucho Pues así hay mazo de ángeles Por ejemplo Pues se juegan este tipo de cartas De momento no Así que nada Olvidada Despreciable De fortalezarza Por 2 es un 2-2 Que pagando 8 Se convierte en un 10-10 Pero solamente lo puedes activar Si controlas un Oco Esta criatura es de los Planeswalkers decks Si no me equivoco Si no me equivoco Es de los Planeswalkers decks La criatura es injugable En construido O sea Tiene demasiados requisitos Si Ya sabéis que es ritual Últimamente Que me pete el Magic Arena Que la conexión me falle Pero solamente me pasa Cuando hago estos vídeos No sé muy bien Qué es lo que está pasando Mi conexión es perfecta De hecho ya ni se recupera El Magic Arena Tiene que reiniciar ¿O qué? Dios mío Qué paciencia La verdad es que Desde que han salido De la beta El juego va peor Que nunca O sea Nunca había ido tan mal El juego como ahora En cuanto a errores Un montón de gente Me escribe mensajes Correros electrónicos Comentarios en los vídeos Diciendo que les está fallando No sé qué Que no les carga No sé cuántos Que no les deja terminar Las partidas Bueno Mil problemas Bueno Volvemos a donde estábamos Trono del Drain Filtro Vale Donde estábamos Aquí Como decía Esta carta es de los Planeswalkers decks Y no es bueno en construido Sencillamente Ya digo Si a lo mejor Si no exigiese Tener un Planeswalker Oco en juego Te podrías llegar a plantear En una rampa Pues tienes un bicho Que es un 10 10 Cuesta 8 Pero bueno Te ha costado 2 jugarlo Luego pagas 8 En cualquier momento Ahora es instantáneo Si quieres Y lo conviertes en un 10 Pero vamos No es jugable Esa carta tal como está Ni casi no sería jugable Tampoco Aunque no tuviese lo del requisito De jugar De tener un Oco en juego Escudero del Coto de Garen Por 2 Es un 2-2 Que cuando juegas Un hechizo De criatura Que tenga aventura Gana más 1-1 Hasta el final del turno Mala Si fuese un contador Más 1-1 permanente Sería jugable Pero así No es jugable Había una vez Pues otra de las mejores cartas De la colección Sin ninguna duda Una carta que además Está jugándose en Modern En Legacy En Vintage Porque Es obvio Es un instantáneo Que puedes jugar gratuito Gratuitamente Y que miras 5 Y te quedas cualquier criatura O cualquier tierra No dice tierra básica Dice cualquier tierra Es que eso es muy bruto En los formatos antiguos Es brutísimo Y en estándar Está habiendo muchísimo juego Sin duda Una de las mejores cartas verdes Y de toda la colección Y bueno Una de las cartas estas Que dan miedo Saben que los hechizos gratuitos Son peligrosos Porque los hechizos gratuitos Siempre históricamente Han generado problemas Y han sido prohibidos En muchas ocasiones Y siguen sacando hechizos gratuitos Dicen No, pero este luego ya cuesta 2 Es que incluso a coste 2 Está bien A coste 2 Velocidad instantánea En cualquier momento Pues bueno Lo ciclas Y lo cambias por una carta buena Que estés buscando Una criatura O una tierra La carta es buena Casi en cualquier mazo Que lleve verde Y ya digo Estafa en todos los formatos Y es muy muy buena De las mejores cartas de la gracia Me encanta además Ginete de mala hoja Por 2 1-3-1 Mal Todas las criaturas que aguantan 1 por 2 de mana Suelen ser malas Salvo que se llamen Salvo que tengan alguna habilidad Tipo Algo muy específico Quiero decir No es a lo que iba En esta La habilidad no es buena Sacrificas una comida Y digamos que Hace que una criatura objetivo Tenga que bloquearlo obligatoriamente Pero eso en estándar Pues no es muy relevante Y menos aguantando 1 La transformación de Kenryth Por 2 Encantar criatura Cuando entra en juego Robas una carta Y la criatura se convierte En un 3-3 Es una especie de Removal verde No lo penséis que es para Hacer crecer una criatura tuya Sino que es para hacer Decrecer una criatura Del oponente Porque además también Perde las habilidades Por ejemplo Imaginad Una de las criaturas más bestias Que hay en estándar Por ejemplo Un Nimbizet El Nimbizet El 5-5 Vuela por 6 de mana De gremios de Ravnica Pues te hacen un Nimbizet Dices tú No te preocupes Tranquilo Transformación de Kenryth No el oponente Como A ver El Nimbizet Roba carta Hace daño Cuando el oponente Juega instantáneo Conjuro Como esto es un encantamiento No hace saltar su habilidad Y lo convierte En un miserable 3-3 Sin habilidades Así que bueno Podría ser para algo De ese estilo Además robas carta No creo que sea inteligente Jugar esto Para convertir tus 1-1 en 3-3 Es la verdad La carta no creo que sea jugable O sea Yo creo que el color verde Tiene otros hechizos Mejores que esto Como removal Porque tiene los hechizos De luchar Y cosas por el estilo Así que no creo que sea Necesaria esta carta Que no es mala del todo Ya digo Pero es muy específica Contra criaturas grandes Y sí Hay criaturas grandes Pero también las hay pequeñas Es que ni de banquillo Lo veo Vale de banquillo Para eso te metes Criaturas de luchar Como digo Las criaturas verdes tuyas Suelen ser más grandes Que las del rival Y esto solo es suficiente No olvidemos que además Le dejas un 3-3 en mesa ¿Sabes? O sea No estás ganando tanto Par de curiosos Por 2 Es un 1-3 Que por no ver de conjuro Creas ficha de comida Y por 2 luego Es una criatura sin más 1-3 como digo Que la carta dices Ah a lo mejor El mazo de aventuras La requiere Sí podría entrar En un mazo de aventuras Pero luego al final Es que simplemente Es una criatura 1-3 Que no hace nada Y por eso no está habiendo juego Y no creo que se llegue a jugar nunca Preservador salvagénito Esta carta sí que es buena Esta carta sí que es buena De momento solamente La he visto jugar En la Simic Flash Obviamente porque es una carta Con flash Destello ¿No? Por 2 es un 2-2 Pero cuando juegas Otra criatura Puedes pagar X Y le pones X contadores Más uno Más uno Es que es brutísima Realmente Imaginad que Tengo 4 de mana Y juego una criatura De coste 1 Me sobran 3 de mana Pues pago 3 Y le pongo 3 contadores Más uno Más uno Lo convierto en un 5-5 Y eso lo puedo hacer Cada turno Bueno cada vez que juego Una criatura Puedo hincharlo O sea Es muy bruto realmente Solamente lo estoy viendo En ese mazo De momento Pero obviamente Va a haber juego En más mazos Solamente es cuestión De tiempo Que esta criatura Se haga hueco En gruls agresivas O en monoverdes agresivas O en barajas golgari Que juegan muchas criaturas Yo que sé Una criatura buenísima Que de momento La estamos viendo poco Pero que la vamos a ver Mucho más Ya lo veréis tranquilos Dadle tiempo Rastro de migajas Pues rastro de migajas Obviamente es una carta Que es buena Es una carta que es buena Da ventaja de cartas Pero en un mazo Muy específico Que es el mazo de comida Y se está viendo El mazo de comida Se está viendo Así que A ver si lo traigo también Al canal Quiero jugarlo Es bueno Es bueno el mazo de comida Me ha gustado Además tiene combitos Tiene muchos truquitos Es un mazo complicado de jugar Pero es un mazo que es bueno Es jugable Es al nivel del mazo de aventuras ¿Vale? Normalmente O bueno Digamos Vamos por el ejemplo Del último año En gremios de Ravnica Salieron habilidades Como escrutar O por ejemplo O como jump start O habilidades de ese estilo El caso es que no hubo Un mazo específico De escrutar O un mazo específico En general De las habilidades Ni de gremios de Ravnica Ni de la alta de Ravnica Ni de la guerra de la chispa Que fue la habilidad esta De amasar No me acuerdo Como se llama en español Amas en inglés En español Enrolar Eso es Me gusta Ya sabéis que me encanta Hablar de memoria Porque joder ¿Dónde está el reto De mirar las cosas? La miro y ya sé Nah Mola más intentar recordar Y equivocarse Y que luego me corrijáis Bueno el caso es que Esas habilidades No dieron lugar Y mirad que la de amasar Tenía buena pinta Y no No dieron lugar A crear mazos En torno a ellas Que fuesen jugables Sin embargo uno de los méritos Del trono del Drain Que yo he dicho varias veces En estos vídeos Que el nivel medio Del trono del Drain Está por debajo De otras colecciones El nivel medio A ver si me entendéis Que sí Que hay una carta que es buenísima O hay dos o tres cartas Que son buenísimas Como había una vez Pero en media El resto de la colección La media con respecto A las anteriores Está un poco por debajo Y es lógico Que tengan que bajar El nivel del poder De las colecciones Porque si siempre vas para arriba Al final no se puede jugar Al final cada carta Gana la partida Y no puede ser En cambio el trono del Drain Han conseguido cosas Muy complicadas Y las han conseguido Y tiene mucho mérito Este diseño La gente no lo está valorando Y es con nivel medio Más bajo Están saliendo un montón De mazos nuevos Interesantes Relevantes y divertidos E incluso las habilidades Que se supone Que son poco casual O un poco paralimitado O un poco más Circunstanciales Como en este caso Serían aventura O comida Se están haciendo hueco Con mazos buenos De verdad O sea que es muy meritorio Lo que está haciendo Wizards En esta colección Así que una carta muy chula Arrastro de migajas En el mazo de comidas Está jugando Da mucha ventaja de cartas Y es buena realmente Regreso a la naturaleza Otra carta que vuelve A dejar humillado Al mítico Naturalizar Y desencantar Esas cartas antiguas Verdes y blanca La otra desencantar Porque hace lo mismo Más una habilidad extra Que es exiliar Una carta de un cementerio Así que sencillamente Una carta muy buena Para los banquillos La vais a ver seguro Y si hubiese Muchos mazos de cementerio De artefactos Y de encantamientos La podríamos llegar A ver de base ¿Vale? No es descartable Sirfaren La maza del Cromlench Por cierto Un Cromlench Que hay una carta Por ahí que se llama El Cromlench Que ahora comentaremos Y tal Es una construcción Megalítica Compuesta por menires ¿Vale? Como por ejemplo El famoso Stonehenge ¿Vale? Que está ahí en Gran Bretaña Para que lo sepáis Las piedras estas Que están clavadas en la tierra Y forman una construcción extraña Bueno pues eso Una construcción megalítica Formada por menires Bueno pues Sirfaren La maza del Cromlench Por 2 Es un 2-2 Que cuando ataca Le da más X Más X A otra criatura Donde X Es la fuerza De esta criatura ¿Vale? Entonces ¿Cuál es la idea? La idea es Mana Bicho Mana Sirfaren Tercer turno Por ejemplo Por ejemplo Le pongo un crecimiento gigante Al Sirfaren O sea le doy más 3 Más 3 Es un 5-5 Ataca Y le da más 5 Más 5 A la otra criatura Este bicho Se está viendo En las criaturas En los mazos Monoverdes Agresivos Monoverdes Porque cuesta doble verde Y además no vas a jugar Nunca más de 2 o 3 copias Porque es legendario Así que bueno Tiene un par de De handicaps Esta criatura Es muy agresiva Solamente para mazos Muy muy agresivos De criaturas Y el mazo Y el mazo monoverde Se empezó a jugar Se empezó a jugar Pero lo he dejado de ver O sea la verdad es que Es que lo matan Le matan O sea es que no gana No gana Porque hay tantísimo Removali tan bueno Que te van matando Las criaturillas que juegas Verdes Y la monoverde Luego no se puede recuperar De ese tipo de cosas Te matan las 2 3 primeras criaturas Y se acabó Hay muchísimos hechizos Tipo juramento de calla Está el jinete Este nuevo Del trono del drain Que tiene doble opción Que se juega como aventurero O sea es decir Hay tanto Removali tan bueno Que las monoverdes agresivas Son tan planas Son tan lineales De criaturas Primer turno Criaturas en un turno Criaturas en un tercer turno Que el otro te hace Anticriaturas 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 Y no te recuperas Así que digo Una carta muy buena Para monoverdes Stompi o monoverde agresiva O barajas muy agresivas De este estilo Pero que Que van a pasar Con más pena Que Gloria por estándar Porque es que hay mucho Removal Acolita de espinas de rosa Por 3 Es un 2-3 Que da mana De cualquier color Generalmente Las criaturas que dan mana Para que sean buenas Tienen que costar 1 o 2 O sea entrar pronto En juego Para que den mana En ese tercer Cuarto turno En cambio esta Entra tarde Entra en el tercer turno Para dar mana en el cuarto Es tarde Y como que ese tipo De cosas no son buenas Es cierto que tiene La habilidad de aventura Y que eso Le podría hacer un hueco En el mazo de aventura Pero no No lo he visto En ningún mazo de aventura Que juegue esto Ninguna versión Así que nada Una carta que parece Que no se va a jugar En estándar A pesar de ser aventura Y a pesar de que Se están jugando las aventuras Araña cubierta de esporas Por 3 Un 1 o 5 Que puede bloquear Criaturas voladoras Absolutamente injugable Esto en estándar Bestia enamoradiza Se está jugando En el mazo de aventuras Si no fuese por el mazo de aventuras Yo no la jugaría ¿Vale? No la jugaría O sea no la veo jugable Quiero decir No la veo jugable Salvo en el mazo de aventuras ¿Por qué? Porque requiere un 1 o 1 Para poder atacar Si no no puede atacar Entonces sí Por 3 es un 5 o 5 Pero te matan en el 1 o 1 Y ya no hace nada Entonces Sí, primero la juegas Como aventura Pon un 1 o 1 Pero es que un 1 o 1 Es algo tan frágil Tan delicado Que te lo matan Y ya está Y te quedas con un 5 o 5 Que no hace nada en juego ¿Vale? No es buena Para construido Bueno, no es que sea mala del todo ¿Vale? En un mazo que tenga muchos 1 o 1 Es un mazo de tokens Venga va En una Celestia de tokens Por ejemplo Que puede poner muchos tokens 1 o 1 Jugaría este bicho probablemente también ¿No? Pero en principio Solo es bueno para el mazo de aventuras O si acaso ese mazo de tokens Que os estoy comentando Lo importante es jugar aventuras Y jugar criaturas Que tengan la habilidad de aventura Para disparar habilidades De otros hechizos Que tienen sinergias con aventuras La criatura es buena Y ha encontrado su mazo Así que genial Es buena entre comillas Vuelvo a repetir ¿Vale? No me toméis al pie de la letra Es buena en un mazo muy específico Oportunidad gigantesca Por 3 Puedes sacrificar 2 comidas Si lo haces pones un 7-7 Por 3 un 7-7 No está mal Sacrificando 2 comidas De lo contrario Creas 3 fichas de comida ¿Vale? Y si no creas 3 fichas de comida Esta carta La he visto jugar Un par de copias En el mazo de comida ¿Vale? No creo que sea una carta buena O sea es decir La típica Igual que la de antes Si no fuese Porque existe un mazo de comida Creo que la carta sería injugable Pero Como existe un mazo de comida Pues está jugando un poquitito Seguimos Yorbo Lord del Coto de Garen Triple verde 4-4 Que va creciendo Y además que crece mucho La carta es muy buena Pero solamente para una mono verde Es obvio ¿Vale? Y lo que os dije hace un rato El problema de las barajas mono verdes Es que hay tanto anticriaturas Que es que se lo están comiendo Con patatas a la mono verde Entonces son muy planas Muy lineales Pueden dar el susto Si que es cierto Que alguna partida ganan Pero en general Mono verde Es un color que Que a ver Yo os diría Vamos a montar una mono verde Porque es súper barata ¿Vale? Y no lleva No lleva casi ni raras Ni míticas Pero es mentira La mono verde Es que encima lleva como 30 raras y 10 míticas La mono verde de estándar Que la traería el canal algún día De estos A ver si ya traigo O sea un análisis sobre ella Lleva Los yorbos Bueno lleva 3 yorbos Porque es legendario Llevar 4 es demasiado Pero lleva yorbos Lleva lobo feroz Lleva la bestia buscada Y si os fijáis Todas son o raras o míticas Este estándar Es un asco Por ese motivo O sea el estándar es precioso Es espectacular Me está encantando Me está alucinando Que haya tantos mazos Y tan buenos Variados y divertidos Lo que me está fastidiando Es por la gente La gente tiene que meter Muchísimo dinero Para poder montarse los mazos Y eso es injusto O sea no es que sea injusto O sea ya me entendéis Es que puede matar el juego Puede provocar que la gente Pierda interés Porque el 90% de los jugadores No pueden montarse las barajas Wizards tiene que comprender Que Magic Arena Ha traído mucha gente nueva al juego Y mucha gente que viene a jugar Free to play Que no viene a gastarse 200€ Cada 3 meses Gente que quiere jugar gratis O muy muy barato Y echas unas partiditas Y divertirse ¿Vale? Este juego Magic Arena No es como el Magic Real Que lo han diseñado Para robar dinero A la gente que tiene dinero O a la gente que no lo tiene Pero que se lo gasta todo en Magic Ya me entendéis Magic Arena tiene que ser gratuito Y si no gratuito Muy cerca a gratuito Y que el dinero lo saquen De los cosméticos Y de cosas del estilo ¿Vale? Que lo paguemos unos pocos Lo de todos los demás Para que haya un millón de jugadores No que haya 10.000 jugadores Porque si no volvemos al Magic De toda la vida Que siempre ha tenido Sus 10.000 jugadores Ya está ¿Vale? Ya me entendí 10.000 jugadores entre comillas Quiero decir que nunca van a jugar Millones de personas Simultáneamente a Magic Pero a Magic Arena sí La diferencia por el precio Pero si metes estos precios Si todas las barajas llevan 30 raras Te las has cargado Bueno En general La carta es muy buena Lógicamente Pero ya digo Le falla el triple verde Solamente es para monoverdes Y eso claro La limita muchísimo Y hará que a lo mejor A lo mejor casi no la veamos jugar Prácticamente salvo en esa monoverde Que ya está dejándose jugar Acechabrujas feroz A ver Por 4 un 4-4 arrolla Que pone un token de comida Y dices Uy está cerca de De ser jugable en estándar Y luego dices Pero espérate Si es que por 4 tengo Esto Que le da mil patadas A ese lobo feroz ¿No? Así que nada El Acechabrujas feroz Es una buena carta para limitado Ya sabéis que estos vídeos No quiero haber delimitado Pero es una muy buena carta En limitado Pero en construido No pasa al corte Porque hay cosas mejores Simplemente porque hay cosas mejores No es mala Pero es que hay cosas Que le dan mil vueltas Adversario de Roble Hogar Por 4 es un 2-3 Toque mortal Cuando dañas a un rival Robas carta Y que cuesta 2 menos Cuando el oponente Controla un permanente verde O sea Puedes jugar por 2 Una criatura 2-3 Que cuando daña al rival Robas carta y toque mortal La carta es muy buena No la he visto por ahí todavía jugar Pero para banquillos No está mal Si hay muchos permanentes verdes baratos Tipo los gansos Esos y cosas así Yo me plantearía llevar esto de banquillos Sin ninguna duda Bueno a lo mejor si hay alguna persona Que lo está llevando de banquillos Yo no lo he visto Pero puede que haya banquillos con esto Ya digo yo la veo Como una carta que No es buena llevarla de base O sea porque te va a costar 4 muchas veces Y por 4 esta criatura Es demasiado Pero por 2 de maná Es muy interesante Vale entonces contra mazos El problema de los mazos De permanentes verdes Es que muchas veces Los permanentes verdes Son de este estilo Pum Pum Pinazos ¿no? Y no vas a poder atacar Pero ojo Como tiene toque mortal Como mínimo vas a intercambiar esto Por una bestia buscada O un yorbo O algo por el estilo O sea Contra verde está guay Por eso para los banquillos Es una carta que jugaría Sobre todo en mazos de control Seguramente Crecer con habicholas mágicas Un encantamiento que por 4 Da más 3 más 3 Es malísimo Injugable Totalmente injugable Fuerza superior Por 4 Pones un contador más 1 más 1 Sobre una criatura Y lucha contra otra criatura objetivo ¿Vale? Y si usaron 3 verdes La tuya gana indestructible Esta carta Es injugable ¿Por qué? Porque cuesta 4 Y hay cartas mucho mejores que esta ¿Vale? O sea hay cartas mucho más baratas Que hacen cosas similares Eso sí Lo que es bestial Es que sale un señor Haciéndole un German suplex No es un suplex tradicional ¿Vale? Os aviso Conocimientos un poquito básicos De lucha libre Ese suplex no es un suplex tradicional Porque el suplex tradicional Es con el Luchador oponente En dirección opuesta a ti ¿Vale? Le colocas la cabeza Él pone la cabeza aquí Contigo Y le levantas Hacia atrás Y él cae de espaldas Pero de espaldas Con los pies hacia atrás En cambio en el German suplex Le enganchas Le enganchas de la cintura ¿Vale? Le enganchas de la cintura Por detrás Por su espalda Y Vas con él hacia atrás Y haces eso Además Uno de mis momentos favoritos Lo hago yo en lucha libre Y de hecho El sábado pasado Tuve un combate E hice un German suplex Os pongo un clip Del German suplex Bueno Venga a lo mejor Y bueno El caso es que la carta no es jugable Porque es muy cara Hay hechizos de luchar Más baratos que este Así que no creo que se juegue Vale Llegamos a la bestia buscada Que es otra De las mejores cartas Del color verde Y también de toda la colección Por 4 Fijaos Es que lo que he dicho mucho De esta carta Tiene 6 habilidades ¿Cómo hacer buena una carta? Métele 6 habilidades Métele todas las habilidades Que se te ocurran Ya está Ya es buena Es legendaria Cuidado ¿Vale? O sea Yo no llevaría 4 de estos Ningún mazo Llevaría 3 como mucho Porque es legendaria Pero es que es brutísima Por 4 4-4 Vigilancia Toque mortal Prisa Yo la veo en las gruel agresivas Ojo Ya he dicho que la mono verde Stompi lo tiene chungo Pero en gruel Gruel hay más versatilidad Porque gruel puede llevar Más variedad de planes walkers Tiene chispas El color gruel O sea rojo verde y tal ¿No? Bueno ya sabéis El caso es que la bestia buscada Esta Es un cartonazo Además Hace que el daño No se pueda prevenir ¿De acuerdo? Hay muchas cartas Que previenen daños ¿Vale? Pues ya no se puede prevenir Es mal Esa es la verdad Que pocas veces va a ocurrir No le pueden bloquear Criaturas de fuerza Dos o menos O sea Encima no puedes hacer Toma chump De chump Bloqueo tu criatura Encima no puedes hacer eso Eh Vale si llego a ella Que había La última habilidad de todas No sé por qué Ahora mismo No me acuerdo Volviendo al tema Aquí estamos La última habilidad de todas Ah vale Joder No es la más importante Pero es muy importante Siempre que daña a un oponente Puedes hacer ese daño también A un planeswalker Que controla O sea Contra planeswalkers Es buena Una cartaza bestial La vamos a estar viendo Los dos próximos años En estándar Sin ninguna duda Eh Hay muchísimos planeswalkers Y esto es muy bueno Contra planeswalkers Hay muchos mazos De criaturas pequeñas Y es bueno contra criaturas pequeñas Porque tiene vigilancia O sea Ataca sin que la bloqueen Y luego bloquea Libremente Es buena contra criaturas grandes Porque tiene toque mortal Y es buena contra control Porque tiene prisa Y te hace los cuatro daños Inesperadamente O sea Una criatura brutísima Buenísima Etcétera Etcétera ¿Qué más se puede decir de ella? Jugabilísima Una de las mejores cartas De la colección Al igual que el lobo feroz Este sí que es el lobo feroz Porque este de aquí Es el lobo feroz Pero de las brujas ¿No? Acecha brujas feroz Otra carta buenísima A mí me recuerda un poquito A por el coste también Quizás al chupacabras ¿No? Cuando entra en juego Destruye una criatura Cualquier criatura Pero en cambio Está en el color verde Y el color verde No suele tener la opción De matar otras criaturas El color negro sí Por tanto el chupacabras En el color negro estaba bien Pero esto En el color verde Está mucho mejor Se está jugando mucho Cualquier mazo con verde Está llevando lobo feroz Por cuatro es un tres tres Que lucha cuando entra en juego Contra otra criatura Entonces Puede matar criaturas Que aguanten tres como máximo Pero es que además Tú dices Ah pero va a morir muchas veces ¿No? Y contra criaturas grandes No hace nada Vale Ahí viene la segunda parte de la carta Con fichas de comida Es donde realmente sale ganando Y como esto suele jugarse Con gansons Que ponen tokens de comida Entonces gana bastante Puedes sacrificar un token de comida Y lo conviertes en un 4-4 indestructible Vale O sea es decir Le pones un contador Más uno más uno permanente Y además lo haces indestructible Durante ese turno Es decir Es decir Que el mazo de comida Es muy bestia Por cierto Pequeño truquito Por si no se os había ocurrido Puedo jugarlo Su habilidad va a la pila La de luchar con otra criatura Y en ese momento Tú puedes en respuesta A la habilidad Sacrificar un token de comida Ponerle un contador Más uno más uno Hacerlo indestructible Y luego Lucha Como indestructible Y 4-4 Vale Que lo sepáis Que eso se puede hacer Otra de las mejores cartas De la colección Otra de las mejores cartas verdes Sin duda Y ya veis que el color verde Tiene un montón de cartas Muy poderosas Solamente en esta página Yorbo La bestia buscada El lobo feroz En la página anterior Había una vez Preservador salvagénico Bueno Quizás ya un poco más flojas La bestia enamoradiza El sirfar En el rastro de minigajas Pero fijaos la cantidad de cartas Que estoy nombrado Que son buenas En la página anterior La gansa dorada El posadero de extremo duro En esta primera página Había menos Pero bueno Vale Sigo ¿Dónde estábamos? Vale Sí Pasado y futuro Por 4 Es un instantáneo Que dice Regresa la carta objetivo De un cementerio a tu mano Y pones otra carta objetivo De cementerio En la parte superior de tu biblioteca Y exilias el pasado al futuro La carta esta es muy buena Yo no la he visto jugar todavía Pero se va a jugar Se va a jugar Hay mazos que seguro Que van a jugar de base Una o dos copias Sobre todo mazos de control Mazos de combo Etcétera Etcétera Además Tiene tesón Si pagaste 3 verdes En vez de eso Regresas esas cartas A tu mano Encima es que el mono verde Es un 2x1 Regresas dos cartas A velocidad Y ojo Es que el hechizo es a velocidad instantánea Es como una especie de robacartas Vale Entonces es muy bueno Esta carta cuidadito Ya veréis como se acaba jugando en mazos No sé si a lo mejor Incluso hayas jugado algún mazo Y todavía no he visto el listado Tened en cuenta Que es muy pronto Han salido muchos mazos nuevos Y yo voy leyendo muchos muchos mazos Pero Se me puede haber pasado el pasado El pasado y futuro Y está ya por ahí algún mazo Carta buena eh Ojo a ella Tallista del Coto de Garen Por 4 es un 3-2 Que lo puedes jugar como aventura Velocidad instantánea Más 2 más 2 a una criatura Hasta el final del turno Nada La carta no es buena Está chulo que sea un dopador Pero luego por 4 un 3-2 No lo justifica Ni siquiera en el mazo de aventuras Además el mazo de aventuras No busca ser stomping No busca dopar bichos En ningún sentido Así que no se va Ni se va a jugar Custodio de las fábulas Por 5 es un 4-5 Que siempre que Una o más criaturas Que en un ser humano Que controlas Hagan daño de combate A un jugador Robas una carta Carta injugable En estándar Dices Si pero tus criaturas Cuando hacen daño Si no son humanos Robas una carta Ojo no robas Si atacas con 3 Si haces daño Con 3 criaturas No robas 3 cartas Ojo que está limitado También en ese sentido La carta es injugable No creo que esto vaya a ver juego Salvo que me digáis Que hay una Simic Verde azul de voladoras Y dices Si en el quinto turno Juegas esto Para robar una carta No merecerá pena Un 4-5 por 5 Un 4-5 es poco Vale No hace nada contra el juego Requiere que tus criaturas Hagan daño a un jugador Para robar una carta Muy complicado Y además requiere que no sean humanos Así que Super limitado en todos los sentidos Injugable en estándar Paladín del Coto de Galen Por 5 es un 4-4 Si lo jugaste Pagando 3 manas verdes Es un 5-5 Porque entra con un contador Más uno más uno Y no pese bloqueado Porque duras de fuerza Dos o menos Igual Absolutamente injugable Porque fijaos Que esto Por un mana menos Es lo mismo Pero con 5 habilidades más O sea es decir Por 4 es un 4-4 Vigilancia Toque mortal Prisa Todas esas cosas No los tiene esto Hace que no se pueda prevenir el daño Y la que si que tiene La quinta O una de ellas Es No puedes ser bloqueado Porque tú eres de fuerza Dos o menos Pero es que además Hace daño también a Prince Walker Cuando hace daño al jugador Y cuesta un mana menos Ah pero esta pega 5 Si pero creo que ese daño adicional Si lo has pagado con 3 verdes Ojo No lo justifica Absolutamente injugable Inconstruido Regreso del portavoz Salvaje Por 5 Eliges 1 O robas una cantidad de cartas Igual a la mayor fuerza De tus criaturas en juego A ver si instantáneo Ojos de hechizos Instantáneo Al menos es instantáneo O le da más 3 más 3 A todas tus criaturas Que no sean humano Carta injugable Vale No penséis que esto es jugable Imaginad Si pero si tengo en juego La bestia buscada Robo 4 Pero si no la tienes en juego No roba nada Así que es mala Vale Así de sencillo Imaginad Juegas esto Y en respuesta al oponente Te mata tu criatura Que pega 4 O que pega 6 O que pega lo que sea Robas 0 O sea Te podrá hacer ahí La 13-14 Pero muy fácilmente Y has gastado 5 de mana En nada Vale Y lo mismo Lo de dar más 3 más 3 A todas tus criaturas Que no sean humano Es cierto Eso no está tan mal No está tan mal Para una Pero es que luego Este tipo de hechizos No se juegan en construido Porque cuestan 5 Y es muy caro Y si no tienes criaturas No hace nada Es que es eso Siempre depende de otra cosa Las cartas que dependen de algo Tienen que ser muy Muy pero que muy buenas realmente Para que se lleguen a jugar Porque si no estás a despensas De lo que te haga el rival Bueno Llegamos a la parte final Del análisis Llegamos a presas Del roo Del lobo Una carta absolutamente Injugable también En construido Porque por 6 Pones 3 tokens 1-1 ¿A dónde vas poniendo 3 tokens 1-1 por 6? Que sí Que cuando mueren esos tokens Dejan una ficha de comida Porque se las ha comido el lobo Literalmente Y dado comiente en su día Esta carta es muy tétrica Salen 3 Bueno 3 jabalíes pequeñitos 3 jabatillos 3 rayones Pequeñitos Corriendo Corriendo ¿de qué? Del lobo que se ve al fondo No sirve los ojitos Del lobo que se los come Y por eso dejan 3 tokens de comida Así que es un poco duro La verdad La carta si lo piensas Y es lo que le ocurre Desgraciadamente A muchos jabatillos Bueno El caso es que Que no Que no Que cuesta 6 de mana Pueblo Arbóreo del Valle de Twin Por 6 es un 6-5 Injugable Porque pagar 4 Para poner un contador Más 1-1 Y luego 6 Para poner un 6-5 Es malísimo Y lo voy a comparar Con la siguiente carta Vais a ver la diferencia De lo que es una carta buena En construido de lo que no Dices Ah pero para el mazo de aventuras Ni para el mazo de aventuras Porque para el mazo de aventuras Me salto esta ¿vale? Y así lo comparo directamente Con el gigante tallo de habichuelas Dices Vale Esto es lo mismo ¿no? Es una carta de aventura Es un pino por un lado Y una carta de aventura por otro Pero esta aventura Cuesta Para empezar Cuesta uno menos Cuesta solamente 3 Las dos son conjuros ¿vale? Por 3 Te buscas una tierra En juego Que sea tierra básica Y la pones en juego Pero la pone enderezada O sea ya puedes empezar a usar ese maná Es una carta que entra antes Y te acelera de maná A acelerarte De maná Es mucho mejor Que poner un contador más uno más uno Sobre una criatura Ah bueno Pone dos contadores más uno más uno Me da igual Aunque sean 3 Da igual Son dos contadores más uno Insuficiente Porque para empezar Os digo lo que siempre Si no tienes criatura en juego No hace nada ¿vale? De hecho No puedes ni jugarlo Si no tienes criatura en juego ¿vale? Porque es obligatorio Poner dos contadores más uno más uno Sobre una criatura Objetivo Así que si no tienes criatura Ni no puedes ni jugarlo Y esto puedes jugarlo siempre Por un maná menos Y te acelera O sea que lo vas a poder jugar un turno antes ¿Vale? Este bicho y cualquier otra cosa Y además te ayuda a mejorar tu base de maná De hecho este bicho Se está jugando en las barajas de aventuras Se está jugando bastante Y en la versión con rojo Ayuda un montón a encontrar ese rojo La versión Junt Que os comentaba Verde roja negra Ayuda un montón a buscar este Es el maná negro o el maná rojo Según lo necesites O sea que tiene una versatilidad Y una utilidad mucho mayor Que la anterior que estábamos comentando ¿Vale? Y luego Por 7 de maná Cuando lo juegas como criatura Es cierto que cuesta uno más que el otro Pero no es un 6-5 Por 7 Es un 7-7 Que a lo mejor más adelante de la partida Es un 10-10 Un 14-14 De hecho ayer estuve jugando este mazo bastante Es que he jugado bastante el mazo de aventura Porque me divierte muchísimo Y es muy fácil que esto sea 10-10 12-12 14-14 Porque el mazo Tiene mucha facilidad para poner tierras en juego ¿Vale? Lleva 4 de estos Y además lleva un hechizo Que duplica las aventuras Y cuando tienes ese artefacto en juego Que duplica las aventuras Cada vez que juegas esto Como conjuro Buscas 2 tierras Al final esto es 10-10 12-12 14-14 Es una locura Es buenísimo Es muy bueno este bicho Tampoco es buenísimo Porque no arrolla Claro Si arrolla se Cuidado Te poncho un bloquear hasta el infinito Pero ojo Poner por 7 de maná Que lo juntas muy fácilmente en este mazo Un 10-10 O un 7-7 Un 8-8 O 12-12 Es muy bestia Vale Y llegamos a 2 de las mejores cartas de la colección O sea Fijaos el color verde Lo que os digo Si es que cada página que estamos viendo Y esta De las 5 últimas cartas 2 Son muy buenas ¿Vale? Bueno mejor dicho Perdón 3 Voy a decir 3 La voy a meter esta en el saco Esta carta es buena En el mazo de aventuras Si no habría dicho que es mala ¿Vale? Si no fuese por el mazo de aventuras Es injugable Pero como hay un mazo de aventuras Es buena Esta de aquí es bestial El rey troll atiborrándose Y esta es bestial El rank on ledge ¿Vale? O sea Solamente en una página hay 3 cartas buenas De las 2 De las cuales 2 son también bestiales Son 2 de las mejores cartas de la colección Sin duda Y el rey troll atiborrándose Obviamente Recuerda mucho Al dinosaurio que perdemos De Ixalan Que era un por 6 Igual que este por 6 Mismo coste 2 sin coloros Y 4 verdes Un 7 Un 7-6 Que este tiene vigilancia Y arrolla El otro no tenía vigilancia Este sí Así que ahí tiene un pequeño extra Pero el otro tenía Antimaleficio O sea que el oponente No podía hacer el objetivo Y era un peligro ¿No? Este sí tiene No tiene antimaleficio Quiero decir Si te lo pueden hacer el objetivo Pero a cambio A cambio puedes sacrificar 3 comidas Para devolverlo al juego Desde el cementerio Solamente lo puedes activar Durante tu turno Es habilidad Pero es muy bueno O sea te lo matan No importa Lo devuelves al juego Por ejemplo Los efectos ira de Dios La ira de Calla Mataba el que os digo Que es dinosaurio Y esto no lo mata Eso Porque lo devuelves al juego Bueno si lo mata Pero lo devuelves ¿Vale? Y el otro no volvía Y además cuando entra el juego Ya pone esas 3 fichas O sea es decir Es como si ya Tu llevas incorporado Una especie de antimaleficio Que lo puedes devolver al juego El cementerio Sacrificando esas mismas fichas 3 fichas de comida Que llevas Que ponen cuando lo juegas O sea Ojo a este bicho Lo estoy viendo jugar bastante El problema Cuesta cuádruple verde Es cierto que no es Como el otro dinosaurio Pero En algunas cosas Pero Y tiene limitaciones Esta carta del cuádruple verde Como digo Pero es muy buena Lo estoy viendo jugar En los mazos que llevan verde Los mazos bicolores con verde Ya una tricolor No creo que quieras jugar esto Pero bicolores verde Verde azul O verde negra O sea Las Golgaris Las Simic Están jugando mucho Están llevando este bicho Las mazos de comida Y no comida también Los Simic Ramp Están jugando también esto Buenísima Y luego El Gran Crown Lens Lo que os decía Esta carta Buenísima También se está jugando En todos los mazos Que lleven verde Y criaturas Todos los mazos verdes De criaturas Están jugándolo Es cierto que cuesta 9 Pero No suele ser el problema En los mazos verdes Porque o bien juntas 9 de mana Fácilmente O bien Llevas criaturas muy gordas Con las cuales puedes jugar esto fácilmente ¿Vale? El caso es que luego da 2 verdes Ganas 2 vidas Cada vez que lo giras Eso es brutal Y además Siempre que entra una criatura en juego Bajo tu control Le pones un contador más un Más unos Dice siempre que no sea ficha ¿Vale? Cuidado con eso Es una tontería Y robas carta Es que una vez que tienes esto en juego Cada criatura que juegas robas carta O sea Se convierte en un motor inacabable de cartas De ventaja de cartas Muy bruto Vale Cuesta 9 Si no tienes criaturas Cuesta 9 Y eso es una caca Pero generalmente Lo vas a poder jugar Porque los mazos verde O se aceleran mucho de maná O siempre van a tener criaturas en juego Y esto te va a costar 4 o 5 de maná Pero es que a partir de ahí Es un motor de robo de cartas Hace crecer tus criaturas Da maná Ganas vidas Mil cosas Una de las mejores cartas También de la colección Y está jugando muchísimo Todos los mazos verdes Llevan alguna copia de esto Al igual que todos los mazos con verde Llevan alguna copia de esto Todos los mazos de aventura Llevan esto Para mi gusto El color verde El mejor color de la colección Sin ninguna duda Bueno Mañana Último día Espero que la serie de vídeos os haya gustado Voy a hacer doble vídeo Algunos de estos días Esta noche os aviso Por cierto Tenemos directo Tengo de invitado a mi buen amigo Miguel Fernández Que se está convirtiendo En toda una estrella En Twitter Está subiendo como la espuma Su cuenta de Twitter Increíble O sea Hace poquito Hace nada Tenía menos de 100 seguidores Hace nada Y ha pasado a 500 Casi de golpe Porque está haciendo un trabajo increíble Así que esta noche tenemos Un jugador de Modern Excelente También juega a Premodern También juega a Standard Es un jugador Un jugador insaciable de Magic Que además ya digo Está triunfando en Twitter Porque en cuanto a Magic En Twitter crecer Es muy difícil Y crecer tan rápido Más aún Así que ya digo Además un gran amigo Que le conozco de muchas cosas De mucho tiempo también ya Y que os va a encantar Esta noche atentos a ese directo ¿Vale? Mañana doble vídeo Porque tendremos El análisis de artefactos Multicolores Y tierras Por la mañana Y por la noche Mazo para las 12 victorias Voy a intentar traer dos vídeos Estos próximos días Para que tengáis Para lo de las 12 victorias Que empieza el 5 de octubre Algunos ejemplos de mazos Que yo creo que son competitivos Por ejemplo Pues esos son los que os he dicho ¿No? El de aventuras O el de comida O cosas por el estilo Así que nada Espero que el vídeo os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!